El Teleférico de Puerto Plata El Teleférico en 46 años nunca se ha caído ni se va a caer Demos un feedback de cómo va eso por ahí arriba, cómo están, tienen fila ahí arriba o todo está bajo control Sí, quien les habla es el ingeniero Freddy Fernández, ingeniero electromecánico de profesión Iniciamos nuestra labor aquí en el año 1982 dirigiendo la parte de mantenimiento y operaciones Yo he dedicado mi vida y mi alma a esta empresa Yo le dedico más tiempo y más a esta empresa que a mi propio hogar Porque a mi propio hogar lo cuida la esposa, lo cuida nuestros hijos Amo esta empresa, es como si fuera mía, la cuido, soy celoso de ella Me preocupo mucho por su salud Mi nombre es Rafael Fernández Soy ingeniero electromecánico Cuando yo vine, se estaban terminando de instalar los cables Instalándose la cabina al mismo tiempo En ese año más o menos, en julio, agosto, comenzamos las pruebas Bueno, el teleférico para mí es parte de mi vida Porque los mejores años de mi vida se los dediqué al teleférico Hemos trabajado aquí con mucho entusiasmo Y como si esto fuera parte de un patrimonio nuestro Nuestro teleférico es un sistema completamente seguro y confiable Hemos operado con mucha seguridad y con mucha confianza Y conocemos esto bien y garantizamos que esto es un transporte seguro, eficiente y confiable Gracias por ver el video